Yo creo que la convivencia en la vida cotidiana tiene que ver con actos muy sencillos, no tiene que ver con los grandes acontecimientos culturales, sino con esos pequeños detalles que tienen que ver con la conversación. A veces me parece que estamos mucho más centrados en convencer a los demás de nuestro propio punto de vista cuando me parece a mí que el acto íntimo más democrático es saber ser permeable a las ideas de los demás y escuchar. Yo creo que los mejores escritores, los mejores intelectuales, las mejores personas son aquellas que saben escuchar.